Bueno, este es un videotutorial para que ustedes aprendan más cositas de Photoshop aprendan unos truquitos de este programa Primero que todo, vamos a archivo, le damos nuevo el nombre de su proyecto cambiamos las medidas ponemos la resolución, o sea, la calidad en la que se va a mostrar acá se pueden dar en diferentes medidas si no es más, le damos OK acá tenemos nuestra hoja de trabajo para cambiarle el color de ojos a una persona entonces, primero que todo, vamos a archivo abrimos el archivo donde esté la imagen abrir con la herramienta mover esta es una nueva pestaña entonces la minimizamos con la herramienta mover a ver, trasladamos esta imagen a nuestra hoja de trabajo la maximizamos con esta herramienta que también sirve para cortar vamos a seleccionar la pupila para cambiarle el color de ojo vamos seleccionando y unimos las dos puntas así también se hace respectivamente para cortar vamos a imagen vamos a imagen ajustes equilibrio de color y ahí vemos qué color podemos poner yo les voy a creer como azules como así y entonces le damos OK le damos CTRL D y ya tenemos nuestro ojo ya cambiado si queremos también limpiar esas imperfecciones esas impurezas de la cara con esta misma herramienta seleccionamos la parte que vamos a limpiar unimos las dos puntas y le damos en filtro desenfocar desenfoque gaussiano por aquí podemos jugar con la medida le podemos dar las medidas que usted quiera al gusto le damos OK y CTRL D acá se ve la diferencia de haberle limpiada la cara para empequeñarla la imagen la vamos a dar CTRL T minimizamos acomodamos la imagen a nuestro gusto con esto le damos un chulito para aceptar los cambios en la imagen agrandamos para poner un fondo sencillamente lo único que tenemos que hacer es ir a archivo abrir buscar el archivo el fondo que el fondo que vamos a querer le damos a abrir hacemos lo mismo lo que hicimos con la imagen con la herramienta lo movemos hacia nuestra hoja de trabajo pareciera que se hubiera dañado nuestro trabajo pero estamos en esta capa nos paramos en la capa donde está la foto y la ponemos encima y listo esta herramienta también sirve para cortar así la imagen al gusto que usted quiera y le damos chulito que significa aceptar los cambios le damos control T para empequeñar la imagen y ya también podemos podemos poner texto con esta herramienta acá se puede ver qué tipo de letra quiere usted el tamaño si la quiere de qué forma acá podemos ver si la queremos entrada de un lado a la izquierda bueno le damos chulito para aceptar los cambios la movemos por donde usted quiera y bueno esto fue todo algunos pequeños trucos que se usan en photoshop para arreglar las imágenes para ponerle texto fondos y recortarlas ojalá que te haya gustado y y y